Estas son imágenes de la matanza del 2 de octubre de 1968, donde las fuerzas públicas que deberían proteger a la ciudadanía actuaron en contra de civiles que se manifestaban en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Aquel día se consumó el carácter represivo e intolerante del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien tenía como prioridad mostrar una buena imagen del país, ya que en 10 días, el 12 de octubre, darían inicio a los 19º Juegos Olímpicos con sede en México. Se considera que las olimpiadas fueron una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, como decía, Díaz Ordaz, el gobierno, quería que no hubiera movilizaciones, quería que este país estuviera pacífico, tranquilo y bonito. Y de pronto, para evitar que hubiera movilizaciones, el gobierno reprimió un altercado que hubo entre chicos de la preparatoria y chicos de una vocacional. Eso que siempre ocurría, porque durante los años 60 eran muy comunes las grescas entre el Poli y la UNAM por cuestiones de partidos de fútbol americano. El gobierno reprime eso y, paradójicamente, queriendo detener un posible movimiento, lo lanzó. El 22 de julio de 1968 fue el enfrentamiento entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena y las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. La intervención de policías, granaderos e incluso militares provocó que el conflicto tomara otras dimensiones. Solamente después de la intervención del rector de la UNAM Barro Sierra, a partir del 1 de agosto de 1968, es que el movimiento estudiantil adquiere esta forma a la que estamos más acostumbrados a mirar y analizar, que es el de las grandes manifestaciones, el de las protestas ordenadas. Antes habíamos tenido, sobre todo entre el 26 de julio y el 1 de agosto, una suerte de indisciplina, de motines, de tumultos pequeños y grandes de parte de los petarroturianos y estudiantes de vocacional en buena parte de la ciudad, pero sobre todo en el Centro Histórico o en los alrededores de las escuelas de la Chiera. Así las protestas fueron escalando en intensidad. Un mes antes de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, el 1 de septiembre, Díaz Ordaz rindió su cuarto informe de gobierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. El presidente Gustavo Díaz Ordaz pasó de las palabras emitidas en su informe de gobierno a las acciones. El miércoles 2 de octubre se desataron los hechos más violentos en Tlatelolco. Tanto mi hermana como su novio me protegieron, me taparon y entonces ellos sí estaban tratando de cubrirse ellos mismos y de protegerme. Yo quedé como muy hacia el piso y lo único que llegamos a comentar con mi hermana es que tanto ella como su novio se dieron cuenta de que a los muertos los cargaban en camionetas del ejército para sacarlos y llevarlos al campo militar número uno, donde es muy posible que los incinerara. Diez días después de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, iniciaron los Juegos Olímpicos de México 68. A partir del 12 de octubre y hasta el día 27, se llevaron a cabo las actividades deportivas sin mayores problemas. La narración que manejó el gobierno, según la cual no se podían sacrificar los Juegos Olímpicos a una protesta de unos jóvenes, salió ganando vista las cosas a la distancia. La idea que tenemos de los Juegos Olímpicos o la idea que ha quedado de los Juegos Olímpicos es que fueron muy exitosos y que lograron posicionar una imagen distinta de México en el medio internacional. Yo creo que tenemos que explorar más esta conclusión, pero al parecer en el corto plazo, Díaz Ordaz se salió con la suya, es decir, reprimió a los estudiantes, asesinó a los que asesinó el 2 de octubre y además organizó y llevó a su fin al curso. El movimiento estudiantil se fue debilitando. El 6 de diciembre se realizó la última sesión del Consejo Nacional de Huelga, donde se acordó su disolución. Durante el movimiento estudiantil hubo varias visiones respecto a lo que estaba ocurriendo. Por parte del gobierno era una conjura comunista internacional. Distintos elementos venidos del extranjero, La Habana, Pekín, Moscú, estaban movilizando a los estudiantes para generar esta revolta en contra del gobierno para dejarlo mal. Por parte de los estudiantes, y me parece que es la que realmente está ocurriendo, el gobierno era autoritario y era represivo y estaba recorriendo a los estudiantes. Y lo que pedían era que pararan y que hubiera un diálogo para encontrar soluciones. En 1969 inició el proceso electoral para los comicios presidenciales de 1970. El candidato del Partido Revolucionario Institucional fue Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en la administración de Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez pidió todo el plan que, por supuesto, el presidente aprobó. Y ese doble discurso que tenía Luis Echeverría ya en campaña, de que las fuerzas vivas, la democracia, arriba y adelante, fue su eslogan de campaña, visitó universidades, estuvo en Morelia, por ejemplo, en la Universidad Michoacana. En fin, se mostró como el gran demócrata, que no era. Luis Echeverría se convirtió en presidente de México de 1970 a 1976. En sus actos de campaña guardó un minuto de silencio por los acontecimientos del 2 de octubre. Como lo resalta la doctora en Historia, Eugenia Allier, se trató de una simulación, pues el autoritarismo volvió a manifestarse el 10 de junio de 1971, en el llamado Alconazo. Otro acto de represión contra jóvenes estudiantes, contra una sociedad que reclamaba libertad y democracia. Gracias. 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 Gracias.